¡Suscríbete al canal! 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 como es lavar, planchar, ¿va a tener el mismo beneficio, por ejemplo, que un atleta que corre de alto rendimiento o tiene que ser específico para cada persona la actividad? En realidad, ambos están haciendo actividad física, tanto la persona que está en la casa como el deportista. La única diferencia es que un ama de casa, bueno, su enfoque de la actividad física es para su objetivo particular y un atleta puede hacer, dependiendo de sus requerimientos y del enfoque que tenga, la actividad física de otra manera. Entonces, como te decía, los dos están haciendo actividad física. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? Pues no hay mejor ni peor, simplemente, ¿cuál es tu necesidad? ¿Para qué quieres hacer actividad física? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres salud? ¿Quieres estar bien? ¿Quieres ganar una medalla olímpica? ¿Quieres...? O sea, pues, enfócate y bueno, hacia allá vamos a aplicar. Excelente, pues vamos a un promocional y continuamos hablando de este tema, actividad física. Gracias por continuar con nosotros y aquí sigue nuestro invitado especial, Fabián. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, estábamos hablando sobre este ejemplo, ¿no? De un ama de casa que hace probablemente la limpieza de todo su hogar en, ¿qué será? ¿Unos 20 minutos? No, no creo que 20 minutos, una hora, ¿no? Pero, digamos, una hora y un atleta que es competitivo, que ya hace un deporte, que ya es una competencia y se esfuerza una hora, hace su ejercicio durante una hora y es el mismo gasto calórico que puede tener. Bueno, ahí la cuestión energética va en función, obviamente, de la actividad que nosotros estamos desempeñando. Hay actividades físicas que requieren mayor consumo energético y actividades físicas que nos demandan menos energía. Eso va a depender mucho de las actividades, por ejemplo, que mayor demanda energética requieren. Están, por ejemplo, la natación, hay deportes muy completos. Pero también esta cuestión del consumo energético y de la actividad física y de lo que estamos haciendo también irá en función de tus necesidades y de, ya bien lo comentaba la cápsula, de la alimentación que yo tengo, ¿no? Si mi energía no es adecuada, o sea, no tengo suficiente alimento que me provee la energía necesaria para hacer la actividad, no voy a tener ganas de hacer actividad física. No voy a sentir, no me voy a sentir bien energéticamente. Entonces, va todo de la mano. O sea, ¿cómo puedo tener ganas y realizar una actividad física bien llevada? Pues, acompañándolo con una correcta y adecuada alimentación que vaya de acuerdo al consumo de la energía que lleva mi actividad, ¿no? Inclusive, bueno, en la casa, si yo no me alimento bien y aún tengo que hacer actividades en mi casa, pues, voy a sentirme cansado, voy a sentirme sin ganas, voy a sentirme pesado. Por eso es súper importante acompañar una buena alimentación con la actividad física que yo haga cualquiera que sea. Así sea un ama de casa, así sea un estudiante, sea un atleta de alto rendimiento, lo que sea que yo haga, tengo que alimentarme en función de mis necesidades calóricas y, bueno, esa energía va a estar entonces equilibrada. Claro. Y entonces, aquí, por ejemplo, supongo que nuestros amigos televidentes deben tener esta duda. Con la actividad física, ¿cómo saber cuál es la correcta para mí? ¿Cuál es la actividad física? La actividad física correcta para mí. O sea, si ellos se han de estar preguntando. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué quieres hacer? O sea, ¿para qué necesitas hacer actividad física? Lo que quiero es estar sano, estar saludable, sentirme bien, bueno, haz algo que te motive, que te guste sobre todo, porque eso es lo más importante, que te guste, que disfrutes lo que estás haciendo y que te abone algo positivo a tu vida, porque no tiene mucho caso estar yendo a hacer una actividad que sufres, que no te agrada, que vas de mala gana y que además te deja todo lastimado, ¿no? Entonces, siempre mi recomendación para la gente que está empezando a hacer actividades físicas o deportes o quiere hacer algo más formal, pues que escojan algo que los motive, algo que les guste, que les llene y que sea de alguna manera, pues algo divertido, algo que te aporte, algo positivo. En el caso de los niños, recomendamos siempre que sea algo muy integral, que sea algo que vaya acompañado de una disciplina un poco más completa, que tenga, que se les inculquen valores, que se les inculquen esta cuestión de una alimentación correcta y demás y no simplemente la cuestión de la competencia. La competencia puede ser un arma de dos filos, porque el niño cuando se le mete al aspecto competitivo desde muy pequeñito, se siente forzado y a veces se frustra y tienen problemas emocionales, psicológicos, entonces es un niño que crece después traumado y cuando llega al momento adecuado en el que deberían de competir, ya no compiten, porque ya ese tiempo ya lo vivieron y lo sufrieron. Entonces los niños deben de disfrutar la actividad física, el deporte, debe ser un juego para ellos, debe ser algo divertido, no debe ser una imposición y debe ser algo difícil, algo duro, no debe ser un trauma. Entonces los papás deben de enfocar eso hacia su niño y buscar una práctica deportiva, una actividad física que al niño le guste, que al niño le agrade, que él te lo pida, o sea, que diga quiero ir a hacer actividad física, quiero hacer tal deporte, quiero montar la bicicleta, o sea, tiene que ser algo que te agrade y que el niño disfrute. Y tiene que ser constante, quiero creerlo, porque bueno, no debe ser tan aislado para que, como tú dices, si hay algún objetivo de salud, yo creo que la actividad física que escojas tienes que ser constante con ella. La circunstancia es súper importante porque precisamente hablamos del deportista de fin de semana, cuando estamos fuera del aire, esas personas que una vez al mes o a la semana hacen deporte y quieren hacer todo el deporte que no hicieron en la semana, en el fin de semana. Los domingos que cierran Paseo Tabasco. Es un problema porque generalmente son las primeras personas que están propensas a sufrir una lesión porque su cuerpo no está en condición, porque su organismo no está preparado a veces para las exigencias físicas que en un momento le estás pidiendo y es muy diferente a prepararlo poco a poco, a estar haciendo una actividad continuada, a que tu cuerpo se vaya adaptando a ese cambio y entonces ya le puedes exigir un poquito más, pero sabes que tu cuerpo está en la capacidad de responder. Pero si tú no tienes una preparación física previa y quieres correr y volar, seguramente te vas a lesionar. Y, por ejemplo, debe de estar consciente la persona, ¿qué actividad es la correcta para mí? Por ejemplo, con mi peso, mi estatura, ¿tiene algo que ver eso? Claro. Sí, te comento esto porque, bueno, en alguna ocasión vi en un gimnasio una mamá, era de CrossFit y llevó a su niño, o sea, y el niño ya cargaba pesas y entonces como que sí le aplaudían, pero yo creo que ya es algo muy extremo, ¿no?, el levantar tanto peso para un niño puede tener sus repercusiones. Claro, y como igual a las personas con sobrepeso les pones a correr un maratón, por ejemplo, o sea, estás hablando del exceso de carga que están llevando las articulaciones, los huesos, o sea, es algo que si quieres poner a una persona a correr un maratón, primero tienes que prepararla, primero tienes que cuidar el peso, tienes que cuidar sus articulaciones para evitar que sufra una lesión, porque si tú lo pones de entrada a decirle, bueno, son 42 kilómetros, empieza a correrle, ¿no? Bueno, obviamente esa persona va a sufrir un estrés en sus articulaciones que no es bueno. ¿Y qué beneficios entonces nos deja la actividad física? Bueno, los beneficios de la actividad física precisamente son mantenernos saludables, lo que te decía, el estar activos físicamente, no necesariamente hacer un deporte de alto rendimiento ni nada, estar simplemente activos, subir, bajar, caminar, y la actividad física no tiene que ser necesariamente ser un super deportista, yo puedo subir las escaleras de mi casa y bajar todos los días y tener una buena condición por la actividad física. Excelente, pues vamos a un promocional y regresamos aquí en su programa El Cuidado de la Vida. Continuamos aquí en el programa El Cuidado de la Vida y el tema de hoy es actividad física, y bueno, en este bloque ya nos acompaña como cada semana la doctora Paulina Barrera y el doctor Luis García, pues bienvenidos una vez más. Y nos van a platicar entonces sobre los beneficios que tiene la actividad física. Aquí nuestro invitado especial Fabián, que continúa con nosotros, se quedó hablando sobre este tema en específico, ¿no? De los beneficios. Entonces, Fabián, si puedes continuar y ahorita vamos con ustedes para platicar. Bueno, los beneficios, te comentaba, de hacer una actividad física continuada, con cierta disciplina, bueno, son mantenernos sanos, mantiene nuestro cuerpo, la actividad física nos mantiene tonificados, nos mantiene, nos ayuda a prevenir una lesión en un momento dado, por cualquier situación, nos ayuda a que nuestras articulaciones también estén menos propensas a sufrir una lesión, nos ayuda a mejorar todo nuestro sistema respiratorio, cardiovascular, el sistema, todos los sistemas de hecho. Siempre y cuando, como mencionábamos hace rato, sea algo consciente, algo de acuerdo a las necesidades y a la capacidad de la persona y escalonado, es decir, que no le exijas de más a tu cuerpo que sea algo paulatino y que sea algo de acuerdo también a tu condición específica, porque si eres una persona con sobrepeso y te sobreexiges y le cargas de más, pues vas a obtener exactamente el efecto contrario, ¿no? En lugar de mejorar tu salud, puedes causarte una lesión. Excelente, Fabián. Sí, Pablo, entonces, ¿qué beneficios hay? Desde mi punto de vista, el beneficio principal es la salud. Tomando en cuenta lo que dice Fabián, ya cada quien decide si tiene otras metas, otras aspiraciones, pero desde el punto de vista médico, la actividad física es importante. ¿Por qué? Porque ahorita estamos con el auge de las enfermedades cardiometabólicas, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, y se está escuchando por todos lados que hay que hacer ejercicio, hay que hacer deporte, pero lo que realmente se recomienda es actividad física. Así es. ¿Por qué? Porque se utiliza la contraparte, el sedentarismo es lo que nos causa daño, es un problema. Pero ¿qué está definido como sedentarismo? Ni siquiera está bien definido qué es el sedentarismo. Pero para nosotros, desde el punto de vista médico, un paciente o una persona sedentaria es aquella que, por ejemplo, está lesionada o está encamada y no hace realmente ningún movimiento. Una persona enferma, postrada en cama, alguien en una silla de ruedas que no hace más que estar sentado en una silla de ruedas, alguien que desde que se levanta hasta que se duerme está sentado viendo la tele, eso realmente para nosotros aplicaría como un sedentarismo. Pero alguien que está pintando, cantando, bailando, sale con los niños a correr, a jugar, esa es una persona activa. Entonces, eso es lo que nosotros recomendamos y para nosotros eso es lo principal, la salud. ¿Por qué? Porque haciendo una actividad física placentera que nos guste, vamos a lograr muchas cosas desde el punto de vista social, psicológico, físico, algo integral. ¿Y la actividad, por ejemplo, la pintura no sería algo recreativo? O sea, no como tal una actividad física, sino como una actividad recreativa. Estás haciendo algo, movimientos de músculos. Entonces, esta persona, por ejemplo, que se para de la cama, se baña, obviamente está generando un movimiento, está generando una actividad. Se puede hablar ya como una actividad física que pueda hacer o que le pueda ayudar en su salud. O sea, el hecho de pararse, nada más ir al baño, bañarse, ponerse la ropa, subirse al carro, porque la verdad que todo el mundo se sube al carro, pues son pocos los que caminan, o bueno, a los que conozco, ¿no? Van al trabajo, se sientan, mueven la mano, esto muy mecánico, y de ahí eso le va a ayudar. Para el trabajo, se para, entrega documentos, se escribe. ¿En qué nivel? Sí, porque digo, para tener un buen cambio o estilo de vida y de salud, debes de tener un otro nivel de actividad física. Precisamente ahí es donde se tiene que romper con estos mitos de que no hacer ejercicio es igual a sedentarismo. ¿Haces deporte? No, eres sedentario. ¿Estás mal? Te equivocas. No, no es así. Por eso te ponía el ejemplo. Imagínate una persona en silla de ruedas. Sí, claro. O una persona postrada en cama. No se levanta a bañarse, no se lava los dientes por su propia cuenta, no se puede ni subir al auto por su propia cuenta. Eso para mí es una persona que es incapaz de realizar la actividad física cotidiana. Exacto. Entonces tiene diferente gasto energético. Exacto. Entonces, ¿dónde está la confusión? Espere, espere. Y falta otra cosa. Esa persona también tiene repercusiones psicológicas y sociales. Entonces, ahí es lo que estamos diciendo. La salud enfoca todo. Salud integral. Sí, eso es lo importante de recordar. Que es integral, no nada más de que te moviste y gastaste. No, es para que lo hiciste. Porque algo recurrente de los comentarios de Fabián, ingeniero, eran que ¿para qué? ¿Para qué haces las cosas? Y tiene que ser integral. No vas a ser una actividad... De preferencia trata de incluirlo en tu vida. En fin, el punto es que ¿dónde está la confusión? Bueno, se confunde el hacer actividad física con condición física. Lo que realmente determina cuál es el estado de salud es la condición física, no el grado de actividad que haces. ¿Sí? Y ahí es donde están los términos que se manejaron. Es decir, o sea, sí debo hacer ejercicio o sí debo hacer actividad física, pero tengo que tener cuidado con no de bañarme. ¿Qué concepto reúne esas dos? Condición física. Es la actividad física que haces, cómo lo sufre tu cuerpo, cómo lo soporta tu cuerpo, cómo lo procesa y qué efectos tiene. Eso quiere decir que a determinado grado de actividad física, no va a tener el mismo efecto en diferentes personas, porque va a depender de qué tan bien alimentado estás, qué tan bien integrado está esta actividad, qué tan bien preparado estás para la actividad. Entonces, por eso, no es nada más de saber de qué. Entonces, si yo cargo más de 10 expedientes, ya estuvo, ya tuve efectos en salud. No, es toda tu evaluación, es cuál es tu condición física. Entonces, ¿tiene que ver todo el contexto de tu rutina diaria? Claro, y es lo que hablábamos. O sea, va a variar mucho dependiendo si esta persona está enferma, si es obesa, si tiene un diferente metabolismo. O sea, cada persona requiere una necesidad distinta, como tú y yo y el doctor y ellas somos distintos. O sea, necesitamos cosas diferentes, necesitamos diferentes actividades de acuerdo a lo que me gusta y a lo que mi cuerpo me pide. Excelente, pues vamos a un promocional y regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, en comercial es un tema un poco muy polémico. No polémico, sino muy interesante. Realmente esa es la palabra. Y bueno, entonces, desde la parte médica, si un paciente presenta diabetes, es hipertenso, pues bueno, tiene otra enfermedad, tiene cáncer, ¿cuál es la actividad física que deben de tener? O bueno, no es realmente la actividad física, sino los cuidados que debe de tener al elegir la actividad o el ejercicio físico que debe realizar. La verdad es que ahí es claro, porque existe la medicina de la rehabilitación, del deporte y la actividad física, y entonces cuando alguien ya está enfermo, ya necesita una medida terapéutica. Claro. Entonces va con un especialista y ellos miden la condición física, qué daño tiene, que ya es esperado, ya lo hemos platicado, tienes daño, tienes diabetes, tienes hipertensión, tienes daño. Entonces van a medirlo y van a hacer un plan. Ahí sí se necesita, ahí es donde el deporte, la actividad física y el ejercicio principalmente, se miden, se da seguimiento, se mide la eficiencia del organismo, cuánto, no nada más es lo que entra, sino cómo lo usas, consumo de oxígeno, por así decirlo, si llega o no llega a la célula, si la célula la usa o no, todo eso es la medicina del deporte. Claro. Sí, hay que tener mucho, muchísimo cuidado con esa recomendación porque es una recomendación de todos los días que médicos, nutriólogos, trabajadores sociales, enfermeros, todos los que están involucrados en la salud, llega un paciente con esas enfermedades, soy diabético, soy hipertenso y tiene que ir a hacer ejercicio, eso es lo que dicen, hacer ejercicio, nadie de actividad física, no, tiene que ir a hacer ejercicio y qué hago, no, pues salga a correr y ahí están los pacientes exponiéndose, corriendo ahí en el parque, sin saber si su cuerpo está preparado para eso, eso es lo que nos referimos, no sabemos si esta persona por la enfermedad que tiene de larga evolución, por el estado nutricional que tiene, puede tener en el momento que está, qué tal si tiene una arritmia, una función alterada del ritmo del corazón y no lo sabe, él va y hace lo que le recomiendan y ahí queda, ese es un problema, o qué tal lo que decía Fabián, una persona que está obesa y no vaya y corra, tiene que correr para que baje de peso, o sea, no, no, lesión muscular, lo que hemos mencionado en otros programas, la obesidad es un estado inflamatorio, un estado de malnutrición donde predomina la resistencia a la insulina, quiere decir que el cuerpo no funciona, no utiliza el nutriente o los alimentos de la manera adecuada, está alterado, está alterada la función, entonces esta persona que se expone a hacer este ejercicio, yo digo expone, se expone a un riesgo, un riesgo de tener cualquier tipo de lesión, no solamente muscular o de las articulaciones, también a nivel, a nivel cardíaco, a nivel cerebral, o sea, es un riesgo muy grande, entonces a los televidentes que nos están aquí sintonizando, que tengan una enfermedad como esta, les recomiendo que antes de tomar la decisión de ir a correr o la actividad que tengan en mente, sí se acerquen a alguien a que los valore, puede ser un médico de rehabilitación o puede ser un médico general, un internista, puede acercarse con nutriólogos, personas que les valoren si están en condiciones para realizar estas actividades. Aunado a la actividad física diaria y bueno, y hablabas igual de pintura, tocar la flauta, etcétera, ¿hay algún o alguna especificación que le puedan decir a estos pacientes sabes que tienes que hacer ahora deporte o nada más con eso? No, precisamente muchas veces se habla cuando ya estamos hablando de los pacientes por eso es importante lo que definieron de actividad física, ejercicio y deporte. El ejercicio y el ejercicio específicamente que eso es lo terapéutico, el deporte puede ser después, pero primero el ejercicio en vez de decir beneficios yo digo efectos y así también lo manejan los médicos de rehabilitación. No nada más tienen beneficios, tienen efectos, entonces tiene como un efecto terapéutico, es decir, tienes que verlo como un medicamento y todos sabemos que si tomas un medicamento te va a hacer bien en unas cosas y te puede hacer mal en otras, ¿sí? Entonces por eso debes tener cuidado al tomar el ejercicio diferente a la vida activa, ¿sí? Entonces de entrada a cualquier paciente con una enfermedad puedes decirle, esto sí puedes decirle, necesita ser más activo, eso sí lo puedes decir con seguridad, sea más activo, atienda a su familia, atiéndase usted mismo, procúrese usted mismo lo que tenga que hacer, sea activo, de ahí al ejercicio es diferente, el ejercicio es un programa y para ser un programa tienes que saber cuáles son los objetivos, efectos, cuáles son los indeseables, cuáles son los deseables, las metas. Y cómo interactúan con los medicamentos, porque hay interacciones, puede ser que si estás haciendo este ejercicio, el medicamento que tomas para la diabetes o la hipertensión tenga alguna interacción con esa actividad, porque tu metabolismo está cambiando. Así es, así hay que verlo, es una medida pederopédica, el ejercicio, no la vida activa. Claro, y Fabián, te ha tocado a ti un paciente que acude a ti oye, ¿sabes que quiero que me hagas un plan de ejercicio o algún paciente con diabetes, algún paciente con hipertensión? todo el tiempo, estamos hablando de que más de la mitad yo creo de la población tiene este tipo de cuestiones. Sí, claro, y bueno, sobre todo, como te decía, lo más importante de esto es que lo hagan parte de su actividad diaria, que aumenten la actividad pero de una manera que no sea sufrida porque solo de esa manera tú puedes generar que esa persona lo tome como algo algo estable, algo que es parte de su día a día. O sea, si seguimos aislando la actividad, o sea, tomando, como bien dicen los médicos, es parte de un todo. O sea, tenemos que tomar en cuenta que todo está generando un efecto y que todos estos efectos sumados van a tener una consecuencia, van a obtener un resultado. Entonces, tengo que hacerlo de una manera integral, tengo que entender que cualquier actividad, que cualquier deporte, cualquier ejercicio que yo estoy haciendo va a tener una implicación y un efecto en mi vida y cosas positivas y negativas. Entonces, tengo que procurar siempre hacerlo como parte de mi rutina, parte de mi día a día, y hay actividades, bueno, por ejemplo, te comento de lo que yo hago específicamente, como el Tai Chi, que te permiten ciertos ejercicios, ciertas actividades, hacerlo parte de tu día a día y poder llevarlo a cabo mientras estás dirigiendo tu programa, mientras estás atendiendo un paciente, mientras estás de pie, si tu trabajo es estar muchas horas de pie, y estar mejorando tu salud con ciertas situaciones, ciertas condiciones, ciertas mejoras a tu rutina cotidiana que son a veces muy sencillas pero que nadie te los dice. Gracias, Fabián. Y bueno, despedimos aquí al doctor Luis y a la doctora Paulina. Gracias por la presencia en estos dos bloques. regresamos después del promocional. Gracias por continuar en sintonía con nosotros y pues el tema de hoy es actividad física, muy, muy interesante y contamos ahora en el estudio con la presencia de nuestra licenciada de nutrición, Jocelyn. Gracias por estar aquí y bueno, pues entonces, ¿cuál es el tema de, perdón, cuál es la importancia de la nutrición en este tema de hoy que es la actividad física? Bueno, como ya había mencionado, la alimentación es fundamental para todo tipo de personas, tanto para personas sanas como para personas que tienen un problema de salud ya establecido. Ya establecido, exactamente. Ahora, para un deportista es mayor, o sea, es más fundamental la alimentación porque es una alimentación específica, no es lo mismo una alimentación para una persona que no realiza actividad física a una persona atleta que como ya habían explicado hay diferencia entre actividad física, ejercicio y deporte. Ok, ¿qué debemos de consumir? Bueno, la alimentación es similar a la que comúnmente hacemos, que debe de cumplir con variedad de alimentos, que debe ser higiénica, adecuada, de acuerdo a tus necesidades diarias. Y aquí es importante que la alimentación incluya todos los grupos de alimentos, ninguna es más, ninguna es menos. Regularmente decimos es que tienes que comer gran cantidad de proteínas y gran cantidad de carbohidratos. Sí, efectivamente, ¿por qué? Porque tienen una función primordial para nuestro organismo para regenerar los tejidos musculares y sobre todo para darnos energía, ¿sí? Ahora, ninguna es más y ninguna es menos. Las proteínas en donde las encontramos en los alimentos de origen animal, carnes, pescado, atún, también las encontramos en las oleaginosas, frijol, lentejas, habas, garbanzo, las encontramos también en las semillas que nos van a dar también proteínas y energía, nuez, almendras, avellanas y sin dejar atrás las grasas, porque a veces decimos es que como soy atleta ya no puedo comer grasas, no, sí puedes comer grasas, pero grasas saludables, ¿cuáles son? Aguacate, nuez, eso nos va a proporcionar energía. Otro grupo de alimento que es fundamental son las frutas y las verduras, ¿por qué? Porque ellas nos van a proporcionar vitaminas y minerales. Yo escuchaba en los bloques anteriores que decían de que hay deficiencias en cuanto una persona se puede llegar a realizar algún daño por no hacer ejercicio y muchas veces como médicos le decimos haz deporte, pero no estamos viendo si está bien nutrido o no está bien nutrido. ¿Por qué? Porque el calcio es fundamental. Si la persona no está en un requerimiento de calcio adecuado va a llegar a tener una fractura, que es lo que mencionaba la doctora Paulina y el doctor García, que puede llegar a ocasionar una atrofia también muscular, entonces sí es importante el consumo de estos alimentos. Oye, yo sí, bueno, ahorita mencionaste de un atleta, ¿no? Por lo que entendí de alto rendimiento y las personas que no llevan un régimen o un deporte tan marcado, sino como mencionábamos una actividad diaria de la pintura, de la danza, de la flauta o simplemente con subirte al carro e ir a tu trabajo, ¿cuál es la alimentación entonces que ellos deben de tener? Es similar, o sea, es lo mismo, lo único que va a cambiar es cantidades y frecuencias, ¿sí? Una persona sedentaria o que no realiza una actividad física o que su actividad es ligera, no va a comer siete veces al día, ¿no? Va a comer cinco porque eso va a generar un aumento de peso. Una persona atleta que ya realiza una actividad intensa, natación, que es donde gastamos más energía, esa persona sí puede llegar a comer hasta siete veces al día, pero con cantidades adecuadas, como bien decía el ingeniero Fabián, así como es la actividad física del gas energético, así es lo mismo con alimentación. ¿Qué pasa? A veces muchos instructores dicen, ay, como mi gran cantidad de proteína, pero, pues, ¿cuánto tienes que comer de acuerdo a tus necesidades? A veces, lo que podemos llegar a lograr si no hay una buena alimentación balanceada, va a haber una aceleración en glucosa, una aceleración también o un incremento de insulina, va a provocar también un déficit en minerales, calcio, zinc, eso puede provocar calambres, que el paciente no esté, digamos, bien nutrido, entonces, la alimentación fundamental para todos. O sea, tiene que ser equilibrada y Fabián, te ha tocado de personas que, bueno, que continúan con, no cambian realmente su estilo de vida de alimentación, su estilo de alimentación y llegan contigo y siguen haciendo el ejercicio, oye, pero es que, ¿sabes qué? Comí, hoy comí, no sé, tres tamalitos y pizza, hamburguesa, alimentos refinados, pero oye, ya corrí hoy y ya gasté 250 calorías, no lo sé, pero bueno, su ingesta es mucho más, ¿no? Si te ha llegado ese tipo de personas. Y bueno, sobre todo lo que platicamos en el tema de alimentación y lo que siempre yo recomiendo también a la gente que se acerca conmigo a hacer actividad física es que cuiden más que otra cosa la calidad de lo que están comiendo porque muchas veces no es nada más medir la cantidad, es decir, no voy a fijarme que si estoy quemando 2000 calorías por mi actividad física, voy a consumir 2000 calorías, ¿qué calidad de alimentos estoy metiéndole a mi organismo? O sea, realmente, si estoy consumiendo todo procesado, químico y con una cantidad, o sea, las azúcares refinadas por ejemplo son lo peor que podemos meterle al cuerpo, las harinas refinadas o si estoy consumiendo algo más natural, si estoy consumiendo realmente mis cereales como tal, muchas veces ni siquiera sabemos que es un cereal, ¿no? O sea, de repente le dices al niño, no, pues cómete tu cereal y el único cereal que conoces es el de la cajita, ¿no? Sí, claro. Y eso no es un cereal, ¿no? O sea, los cereales son los granos enteros, o sea, estamos hablando de que nosotros ni siquiera tenemos idea de que es un trigo y a veces ni siquiera conocemos el grano de trigo y cuáles son los elementos que lo componen y cómo lo consumo menos, ¿no? Entonces, muchas veces ese es el verdadero problema que tenemos y por eso tenemos este problema tan grande de salud, porque no estamos fijándonos en la calidad del alimento que estamos llevándonos a la boca, sino simplemente estamos fijándonos y contando calorías y con nuestra calculadora, ¿no? Ahí sumándole todo el tiempo y viendo los empaques, cuántas calorías tiene y eso realmente pues no, no quiere decir que esté haciendo una buena práctica el contar las calorías, sino fijarme cuál es el origen, como bien decía ella, las grasas, si estoy consumiendo grasas, pero son grasas buenas o son grasas malas, son grasas de un origen más sano, más natural o son grasas saturadas, grasas con un alto procesamiento, si estoy consumiendo un aceite extra virgen, por ejemplo, cuyo proceso es menos químico, tiene menos refinación o estoy consumiendo un producto que es producto de la refinación, de la modificación, de muchos procesos químicos que eso va a generar precisamente que más elementos que a lo mejor no iban a entrar a mi organismo, pues ahora entren, es lo que les digo a los muchachos, por ejemplo, para consumir una cucharada de azúcar, por ejemplo, si tú lo consumieras, la cantidad energética que te metes en una cucharada de azúcar, en caña de azúcar, primero lo vomitas antes de llevarte eso al organismo, ¿no? Claro, pues bueno, vemos que la alimentación es fundamental, vamos a un promocional y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros, ya es el último bloque de este programa tan interesante y bueno, pues vamos del otro lado del estudio con Jocelyn para que nos continúe hablando sobre la nutrición y la actividad física. Bueno, como bien mencionaba el ingeniero Fabián, es importante nada más recalcar que la alimentación, el consumir alimentos refinados nos va a llevar a provocar no rendir bien en actividad física, nos va a provocar un incremento en cuanto a niveles de glucosa e insulina y sobre todo en aquellas personas que ya tienen un problema en específico como diabetes, es importante controlar la cantidad de carbohidratos que se le está dando a las personas, no abusar del consumo de frutas en cuanto a estas personas que requieran este servicio. Vamos a continuar con el ingeniero, nos vas a presentar unas rutinas de ejercicios principal para todo tipo de personas. Sí, claro, bueno, este ejercicio que vamos a ver a continuación es bien importante que estemos conscientes de que es una actividad, estos ejercicios provienen de una disciplina china que se llama Tai Chi y es algo que podemos trabajar en cualquier lugar. Como te comentaba, les comentaba hace un momento, el Tai Chi podemos practicarlo y algo muy interesante de la práctica del Tai Chi es que precisamente lo puedes hacer mientras estás haciendo cualquier tipo de actividad y bueno, vamos a trabajar ahorita con los fundamentos básicos de lo que es el Tai Chi. El Tai Chi se enfoca primeramente a cuidar la parte respiratoria y la parte postural. ¿En qué me va a ayudar a mejorar mi postura? Bueno, me va a ayudar a evitar problemas con los músculos, a prevenir algunas lesiones, me va a ayudar a mejorar mi cuestión estructural y a mantener mis músculos tonificados. Primero, bueno, vamos a empezar desde abajo, vamos a enfocarnos en los pies. Los pies son una parte muy importante porque es desde donde nosotros estamos cargando y trabajando con todo nuestro cuerpo. La postura básica de Tai Chi debe ser con los pies separados a la apertura de los hombros y paralelos, es decir, mis puntas no van a quedar ni hacia afuera ni hacia adentro sino que mis pies están completamente paralelos. Una vez que mis pies están paralelos voy a sentir el peso de mi cuerpo distribuido uniformemente en los cinco dedos de los pies, en el metatarso, el arco plantar y el talón. Es decir, mi peso no debe estar tendido hacia frente ni hacia atrás sino que el peso va a estar equilibrado en toda la planta del pie y en ambos pies. Después empezamos a subir, vamos con las rodillas. Las rodillas siempre deben de estar ligeramente flexionadas. Estos ejercicios son muy buenos para las personas por ejemplo que pasan mucho tiempo de pie en su trabajo y que generalmente tenemos a veces esta postura. cargamos todo el peso del cuerpo hacia una sola pierna y hacemos esto que se llama hiperextensión. Extendemos nuestras articulaciones cargando todo a nuestro esqueleto y lo ideal es mantener una pequeña flexión de mis rodillas. Esto me va a ayudar a mantener mi trabajo muscular, a que los músculos adyacentes a mi articulación de las rodillas estén trabajando y estén tonificados. Lo que mencionábamos hace un momento que si yo aunque sea poquito pero en todo mi día si paso 6 horas de pie estoy trabajando esta postura voy a tener tonificados mis músculos y estoy haciendo una actividad física. Aguas. Diferente a hacer deporte, diferente a hacer simplemente con cambiar mi postura en una actividad diaria en lo que estoy haciendo en mi día a día ya estoy generando un trabajo que me va a beneficiar. De ahí vamos con la columna. La columna empezamos a fijarnos desde la parte más baja alineando la cadera en algo que le llaman vascular la cadera voy a elevar mi pelvis ligeramente rectificando la zona lumbar. El arco lumbar que tenemos aquí bueno vamos a ponerlo así de un ladito este arquito lo vamos a rectificar mediante la elevación de mi cadera y empiezo a rectificar zona lumbar después la zona dorsal a través del equilibrio con mis hombros es decir no voy a hundir mi pecho generando este arco dorsal que se llama sifosis ni tampoco voy a sacar mucho el pecho como los soldaditos generando una lordosis sino que voy a buscar una postura neutra donde ya tengo rectificada la zona baja o voy a rectificar la zona media y vamos con las cervicales las cervicales se rectifican hundiendo ligeramente la barbilla y manteniendo la vista horizontal es decir no voy a mirar hacia abajo ni voy a mirar hacia arriba esa postura para la gente que pasa mucho tiempo de pie es súper buena súper benéfica y ahí es donde la práctica del Tai Chi te ayuda a mejorar y te ayuda con los beneficios entonces si yo hago esta postura en mi día a día y en mi trabajo y lo aplico a eso es a lo que íbamos con una vida activa estoy beneficiándome de la práctica del Tai Chi en mi día a día en mi vida diaria ahora vamos con otra parte importante ya trabajamos la postura ya paso mucho tiempo de pie ya lo corregí ahora vamos con la respiración porque es importante la respiración la respiración está íntimamente ligada con mis emociones emocionalmente cuando yo estoy enojado respiro de una manera cuando estoy triste respiro de otra manera y una parte también muy importante es que yo también puedo con mi respiración centrar mi parte emocional si yo mantengo una respiración equilibrada una respiración profunda voy a ayudar a que mi equilibrio emocional esté siempre ahí esté centrado a que mis emociones estén en control entonces vamos a practicar el primer ejercicio nada más que se llama respiración abdominal colocando nuestras manos una vez que ya me fijé en la postura que anteriormente les comenté cadera basculada rodillas ligeramente flexionadas rectificación de la zona dorsal y de la zona cervical y me voy a fijar en la zona de mi abdomen voy a sentir como en cada inhalación el abdomen se infla y como en cada inhalación el abdomen se contrae y esto me va a permitir justamente hacer un cambio en mi rutina respiratoria esto se llama respiración abdominal ¿por qué es importante la respiración? la respiración bueno es importante porque si no respiramos nos morimos ¿no? pero ¿cuál es la importancia de una buena respiración? la importancia de una buena respiración como comentaba hace un momento es en la respiración profunda por ejemplo yo centro mi parte emocional y a veces la parte emocional es la causante de muchas enfermedades porque cuando yo estoy muy enojado muy estresado estoy con problemas emocionales eso baja mis defensas y eso procura que me enferme entonces si yo cuido mi equilibrio emocional en todo momento además de que voy a estar haciendo tomando decisiones más acertadas voy a prevenir muchas enfermedades y eso debe traer un beneficio para nuestra salud obviamente exactamente gracias ingeniero Fabián por esta demostración continuamos con la doctora Alejandra pues bueno ese fue el consejo de esta semana agradezco pues bueno la presencia de Fabián muchísimas gracias por esta demostración de una actividad física para mantenernos equilibrados y bueno pues los invito a ver el próximo programa la próxima semana y sintonícenos como toda la semana todos los miércoles hasta la próxima vamos a ver Gracias por ver el video.